Está con nosotros Joan Barreda. Joan, bienvenido. Gracias. Ahí estamos. ¿Qué tal estás? Bueno, pues bien. Tranquilito estos días en casa. Unos días ahí he estado recuperándome y haciendo pruebas y un poco preocupado, intentando ver varias opciones de qué decidir qué hacerme con el cuerpo. Claro, es que a ver, cuando todos sabíamos que estabas con la clavícula fracturada, que charlamos aquí en directo en esa jornada de descanso en el Dakar, pero lo que saltaste ayer de esa placa con 20 milímetros de rotura en la cadera, ¿tú esto lo sabías o no? Bueno, sabía que tenía un golpe bien fuerte en la cadera y que me dolía mucho. De hecho, en la caída se me descolocó un poco el fémur de la cadera a la hora de levantarme, pero pensaba, realmente pensaba que era algo más del ligamento, que se me había distendido el ligamento o la misma cápsula que coge un poco el fémur que se me había abierto un poco, pero no, que tenía una rotura en el hueso, en la cadera, en la pelvis. ¿Esa lesión te la haces en la misma caída que la de la clavícula? Esa lesión fue en la caída, en la siguiente caída, aquella que me clavé en la arena. ¿Cuando se te cae la moto encima? Sí, cuando me cae, yo salí, estaba, como te expliqué, que tenía que conducir muy metido delante del manillar, muy manchado, entonces salté una duna que no me esperaba aquel día y se me clavó la moto, que normalmente siempre la salvamos mucho, pero al ir tan metido delante, se me clavó la moto, salí por delante y me cayó la moto encima. Y al caerme, tampoco fue tan fuerte el golpe, pero sí que me sobreflexionó la pierna y se rompió el hueso por sobreflexión de la pierna, no por un golpe tan fuerte. Y todo esto te lo han explicado los doctores ahora, ha sido una conclusión tuya, porque claro, es que solo la narración de la lesión, ya yo me voy para el hospital, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo llegas a esta información? ¿Cómo la obtienes? Porque es un tipo de rotura que se hace donde se ha roto el cotilo, que es lo que agarra el fémur, se rompe por sobreflexión. Cuando flexionas demasiado, es como una cápsula que agarra la cabeza del fémur, se flexiona mucho y acaba rompiendo el hueso este que lo agarra. Vale, tengo en mis notas del Dakar que esto es en la etapa 8. Barreda, cae dunas. Y tengo también, conduce a una mano. Sí, sí, porque claro, ahí fue un salto tremendo de una duna de dos metros y medio o tres y ya fue ahí la clavícula que yo creo que con la intiva me estaban dando y quizás me había empezado a hacer ahí un poco de callo aquí al haber tanta sangre y todo. La empezaba a sentir mucho mejor y realmente lo llevábamos muy bien porque al principio sí que se me hizo mucha inflamación que me subía por el cuello, pero la empezamos a ir bajando, curiosamente, y me sentía mucho mejor. Pero ahí, en la caída esa, de repente un dolor tremendo. Me quemaba toda esta zona más que el día que me lo hice. Y Joan, entonces, ¿cómo hacías para conducir? ¿Ibas con la mano del gas agarrado y la otra la llevabas apoyada? ¿Cómo le quitabas el peso a eso? Fue un show ahí porque creo que salí ese día bastante bien. Iba apretando muy fuerte y ya estaba justo detrás de Kevin, pero lo veía como a 20 o 30 segundos. Aún no tenía la referencia suya. Y ahí me caigo y claro, tiro a levantarme y desde el suelo y vi que la pierna tenía el femur fuera y que no podía levantarme. Con una pierna me levanto, consigo levantar la pierna, la moto, y me subo encima de la moto y cuando estoy encima de la moto, con una mano, porque el brazo este del golpe, lo sentía todo el brazo dormido, no sentía nada. Iba con una mano y de pie encima de la moto porque no podía flexionarme, no podía articular la cadera y sentarme encima de la moto. Hasta que con las vibraciones de la moto, se fue colocando el femur y ahí ya entré, ya me senté y poco a poco, pues mira, ya me fui agarrando la moto y nada, unos kilómetros más adelante, volví a atrapar a Kevin y ya terminé la tapa con él. Hasta luego, Maricarmen. Es que eso no lo he contado mucho, mejor no lo contemos. Es que me estoy poniendo rojo, tío. O sea, las vibraciones de la moto te pusieron el fémur en su sitio. Claro, no podía. Iba de pie encima de la moto y yo quería sentarme y no podía, no podía sentarme. Hasta que con las vibraciones de la moto, me estiré la pierna, me senté un poco y con una pierna afuera y un brazo, pues ahí se me colocó de las vibraciones, se me colocó dentro el fémur y después fui recuperando las sensaciones del brazo. Y ahí ya empecé otra vez a meterla y atrapé los 30 segundos que me llevaba a Kevin más, el minuto o minuto y algo que estaría al suelo. Y en esa situación, Joan, en medio del desierto, por pistas, bueno, esa era una etapa de dunas, pero me da igual que sea etapa de dunas, porque al final la duna, tuvisteis arena muy suelta, mucho face face también, o sea que había muchas complicaciones en la arena, pero luego vas a la pista llena de piedras o vas a los enlaces, que son, te pegas esas kilometradas, ¿cómo haces para competir? Porque hay pilotos, perdóname, te reformulo la pregunta, hay pilotos que llegan y dicen, nada, hoy ha sido supervivencia, pero en tu caso, la sensación que das es que no es supervivencia solo, es que una vez que sigues vivo, abres gas, o sea, compites. Sí, bueno, es eso, ahí fue una pena, porque sí que es verdad que después de esa caída ya no fue lo mismo, pero porque venía con una mentalidad bien ambiciosa de decir, yo, mira, llego aquí y no tengo nada que perder ya, y voy hasta el final y que no se despisten, que intento ganarlos. Pues después, la verdad que después de esa caída ya no llegué a apretar igual, ya no era lo mismo. Entonces, claro, al final es un tema de que obviamente la adrenalina, pues todo te hace la mentalidad, el ver que puedes, todo el conjunto, el estar caliente, obviamente al principio salía con cuidado, no podía calentar, pero claro, después con el paso de los kilómetros ves que van saliendo las cosas y te vienes arriba. Y un poco esa fue la clave de poder llegar al final, tener una mentalidad super positiva, decir, mira, no tengo nada que perder, voy a intentar aprovechar, intentar divertirme dentro de lo que se pueda y hacer el máximo. Y es la mentalidad. Así que es verdad que a partir de esa caída, esos dos días después, fue complicado. Después también el día de la estrategia, ahí no tuve demasiadas fuertes como vino esa etapa, pero hasta ahí la verdad que saqué el máximo desde la primera etapa, que fue lo que marcó el Dakar. Ahora te pregunto por ese día de estrategia, pero quiero que escuches a ver si te reconoces aquí. ¿Te llega el sonido? Más o menos, ¿no? Bueno, todavía no estás hablando. Madre mía. Es que no podía andar. Claro, claro, claro. Espera, lo voy a subir a tope para que lo escuches bien. La moto se me ha quedado hinchada, enterrada, 10 veces. 10, muy igual. 10. O sea, con el culo atrás, la foto, se quedaba igual. Dura para todos. O sea, había un momento que, digo, o sea, no puedo salir de aquí. O sea, que estaba dando vueltas, no podía avanzar, no podía subir. Y era, nada, fue un metro y dos metros de luna. Luna baja, subo el 11, casi. No podía. Sí, eso fue la etapa 11. Ahí me he desviado un poco, han pasado mucho a la derecha, pero... Vale, muy duro. Muy duro. Ahora, después de este relato, viene cómo caminas. Esa fue la etapa 11. Realmente fue muy duro, porque ahí ya estaba bien tocado físicamente y apenas podía aguantar. Fue el día que me levantó la moto Luciano y Toby. Sí, es que mira, mira. Vas como un palo y con mucho dolor. ¿Ahí tienes mucho dolor o cómo estás ahí? Esos dos días sí que me vino, se me hizo cuesta arriba. Esos dos días ya con mucho dolor. La verdad que encima la moto ya no podía, ya no podía atacar. Ya no podía, sí que es verdad que después de la caída, el quinto día fue un poco de, el sexto día fue un poco de prueba, pero después ya el séptimo, octavo y hasta el noveno ahí fue, fue, pude atacar y de hecho fui recuperando tiempo. ¿Salías, salías infiltrado? ¿Salías con muchos analgésicos o cómo ibas? Sí, bueno, todos, antiinflamatorios, para el dolor, todo lo que, todo lo que se podía. Pero tipo que el otro día Albert Martín, un chaval que lo hace en Twin Trail, que tenía también una movida en la rótula, me decía que salía, que era como tipo tres enantiums y cinco ibuprofenos por día. Sí, sí, sí. El tema es que, piensa que, mira cómo llegaba yo al refueling, cuando hacemos los 15 minutos, 20 minutos de gasolina, si hay un equipo de médicos ahí que me veían y me empezaban a perseguir y tenía que decirles, si me queréis, irse. Porque le preguntaban a mis compañeros, oye, es que Joan no habla, lo vemos mal, está, porque claro, yo sabía que si me inspeccionaban, tenía mucho, mucho riesgo de que me secaran de carrera. Entonces le decía, darme la pastilla y dejarme. Qué locura, tío. Qué locura. Y en medio de todo esto, que veo que todavía te tocas la clavícula, tienes el gesto aprendido de ver cómo está. Sí, porque me da como la sensación de que se me sale aún. ¿Sí o qué? Aún está, sí. Ahí en la parte aquí del esternón aún tengo, tiene que ir haciendo callo y el ligamento, aparte del hueso roto, el ligamento tiene que ir consolidándose, ajustándose. ¿Procuramos no reírnos, entonces? No. Solo cuando estornudo fuerte, ahí sí que tengo que aguantar. Vale, vale, vale. Porque también tengo fotos tuyas que fuiste poniendo, a ver si las encuentro, que fuiste poniendo en diversos momentos. Bueno, esta es, yo creo que con la lesión muy reciente. A ver, te pongo aquí. Esta, ¿verdad? Desayunando. Esa fue Pablo, el cabrón de Pablo Quintadilla. Pablo tiene un historial cada día, el tío alucinaba, porque llegaba a la caravana y decía, hoy te voy a hacer la foto. El día siguiente me decía, esta es la foto de hoy. Cada día me hacía una foto de cómo estaba. Escucha, ¿eres zurdo o eres diestro para comer? Porque el tenedor... Sí, sí, no lo veo bien el tenedor ahí. No, el tenedor está en la zurda, pero lo tienes así. Tenía en la mano también. Lo tienes como un puñal. Porque tenía una tendinitis también en todo el brazo derecho, que apenas podía coger el freno también. Estaba hecho un cuadro ahí, de la caída también, con las piedras. Me tocó, tampoco fue un golpe fuerte ni nada, pero se ve que me tocó el tendón de aquí en el brazo. A esta altura me tocó un poco y eso el día siguiente no, pero al cabo de los días me empezó poco a poco a inflamarse y de tanto nosotros usamos mucho el freno, acelerar en las dunas y se me hinchó y se me ponía todo el brazo hinchado como una pelota. Entonces era brazo, hielo, la clavícula, el culo. Joder, tío, es una historia. Es que, a ver, ya el Dakar en sí es una historia, pero los tuyos, tío, son heavy. La otra foto, que supongo que también era de Pablo, porque no es un selfie, a ver, lo tengo aquí, es esta, ¿no? Sí, esa me la hizo él también. Esta que tiene estatuado, parece que tiene estatuado aquí el Touareg. Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro, ahí me hizo un hematoma ahí bien fuerte. Eso ya ha bajado, ¿no? Sí, 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 ya no tengo apenas hematoma, me queda muy poco de hinchazón, la verdad que muy bien. Y menos mal que lo tratábamos un montón con la indiva, me bajaba mucho la inflamación cada día. Pero claro, teníamos que pasar como tres o cuatro horas cada día después de las etapas ahí en el fisio. Yo iba al fisio y después venían mis compañeros y cuando ya acababan ellos yo volvía otra vez y así, incluso a última hora para dormir. Estaba durmiendo y me estaban ahí estirando el antebrazo, todo. Sí, o sea, te hacían casi más contigo que con la moto. Sí, sí, este año fue así. Pero tú tuviste, ¿qué Dakar fue el que te hiciste una fractura ahí en la muñeca o varias fracturas en la muñeca? ¿Fue 2018? Es que eso sí que es algo que fue muy duro. Yo creo que diría que puntualmente esto ha sido más, pero aquello sí que fue realmente muy duro psicológicamente. Porque de primeras me fui probando la moto en un rally en Ruta 40 en Argentina y nos mandaron a un río que había como un agujero de una mina. O sea, era como un cuarto piso y no lo vi, salté y ahí explotaron las suspensiones, todo. O sea, era ahí para que me quedara allí. Y me trituré la muñeca, me rompí cuatro huesos, pero además es que me sacaron partes de huesos del escafoides, del trapecio y todo. Me sacaron partes de hueso triturado fuera. Entonces eso, el hueso, además de poner los clavos que se pudo, tuvo que ir poco a poco con los meses, años, reconstruyéndose la forma. Y claro, yo cuando les dije a los médicos, me rompí eso creo que fue en agosto, les dije que iba a correr el Dakar, me dijeron que me olvidara. Y de los cuatro huesos, corrí ese Dakar con dos huesos fijados. Otros dos huesos estaban moviéndose durante todo el Dakar. Y eso es algo que tuve que, de alguna manera, taparlo un poco. Porque por el equipo, por todo, y que lo viví muy por dentro, en un momento muy bueno en el que yo estaba en esa época. Y marcando diferencias y ahí fue muy duro psicológicamente. Porque al final venía de arrastrar la época de tres o cuatro Dakar en los que iba liderando y separaron la moto en todos. El último ya no se paró, pero nos penalizaron al equipo por el refueling aquel un poco. Y se juntó con eso. Cuando ya empezaba a ir la moto bien, ahí me lesionó y tuve que competir. Y eso fue duro porque no podías entrenar en casa, tenía que ir a las carreras. Bueno, de hecho, al final, en el 2019 ya fue la última operación que dije, mira, me voy a operarme otra vez por cuarta vez. Y dije, si ya no puedo volver a la moto y divertirme, ya voy a parar. Y ahí, mira tú, me sacaron los clavos, me alinearon un poco y me sacaron los clavos. Y de repente, pero nada, tres semanas o cuatro, probé ahí un día en la moto, una moto motocross con unos amigos. Y ya directamente ya era otra cosa, ya nada que ver. El día siguiente quería volver a hacer motocross, otra vez volví cuando no quería ni ver la moto. O sea, estaba psicológicamente, digamos, de alguna manera ya quemado por todos esos años. Y lo duro que era competir así, no podía agarrarme en la moto. Yo me acuerdo de esa época que iba con una mano metiendo gas y la otra estirando en el manillar. O sea, no se puede ir así. Joan, y ese momento en el que haces motocross después de esa cuarta operación tal, y sientes que ya se ha arreglado el problema, ¿qué sensación de liberación tuviste? Llegaste a llorar, ¿cómo fue? Ostras, no me paré a pensarlo así tan... Lo que noté es que de repente estaba haciendo planes uno detrás del otro, de decir, escapada con los amigos a hacer motocross a tal circuito. Una semana en Bélgica a hacer motocross. Y claro, ya de repente quería... Estaba ya cuando no quería saber nada de las carreras, estaba mirando el calendario ya. Ostras, o sea, lo que te hizo fue, te activó el Google Calendar, ¿no? ¡Bum! Sí. Y dijiste, venga, aquí a disfrutar otra vez de la moto. Sí, sí, es así. Yo creo que a muchos pilotos les pasa eso y no es fácil. El tema de las lesiones es algo que, sobre todo con las motos, y muchos compañeros, Pelarnet, por ejemplo, hay muchos que, claro, al final acabas retirándote. Pero yo, pues claro, dos años ahí operándome y operándome y al final, pues mira, la vida te devuelve. Nunca hay que tirar la toalla siempre que se pueda. Escucha, que para celebrar que se te arregla lo de la muñeca, te rompiste en 2020 dos costillas también antes del Dakar. Sí, 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 fue, sí, sí. En el momento ahí que estaba entrenando con ganas y todo bien y, sí, sí, es que el tema de las lesiones... Por eso este año ya me fui a Chile a entrenar, hice todo el trabajo que tenía que hacer y ya tres semanas antes ni moto de motocross ni nada. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el prólogo, noté un poco esa falta de feeling, de meter gas y que después lo fui cogiendo, pero es eso, preferí no arriesgar a llegar, intentar llegar sin lesiones. Una de las cosas que cuentan los pilotos de MotoGP, la gente de velocidad de circuito, es cuando tienen una caída, cuando vuelven a pasar por esa curva o esa recta donde se hayan caído, claro, el cerebro se acuerda de esa caída y de esa lesión y entonces tienen que hacer como un reseteo de volver a pasar por ahí. En tu caso, ¿notas que tu cerebro se acuerda de alguna situación, de una piedra, de una duna y tienes que volver a pasar por esa situación para olvidarlo o no? ¿Cómo funciona eso? No, en rally es que sí que es verdad y a muchos pilotos en rally se les nota mucho cuando vienen de una lesión como que tardan como medio año a volver a... Pero a mí no tanto porque también he tenido tantas, pero es eso, no... Al final ese miedo no puedes tenerlo en rally porque es todo tan improvisado, vas por sitios que no conoces... Entonces, obviamente, intentas ir sobre seguro, meter gas cuando lo ves claro, cuando dudas, frenar más, los cambios de rasante, todo... Asegurar más, pero, ostras, ahora mismo hay un ritmo que es motocross de 5 horas y es así, ha evolucionado mucho. Además, motocross y navegación perfecta. O sea, ahí hay unos cuantos pilotos que navegan perfecto. O sea, y es así, ha evolucionado todo. Las motos, el rally, la carrera, los roadbooks, la navegación, los pilotos, todo ha ido subiendo el nivel increíble. Bueno, desde fuera, corrígeme si estoy equivocado, pero a lo mejor un ejemplo de esto es Danilo Petrucci, que ha llegado de la velocidad y no sé quién le habrá enseñado a navegar, pero ha enchufado el tío. No, no, ha metido mucho gas. Yo me llamó mucho la atención. Sí que es verdad que fueron ahí unas etapas rápidas, arenosas, que se adaptaban bien a él, pero tiene un mérito increíble. O sea, yo de verdad que cuando acabó esa etapa, porque además lo vi en esa etapa el gas que iba metiendo y dije, joder, tiene mucho mérito. Después, obviamente, hay más cosas que ya las irá cogiendo si le gusta esto y las irá aprendiendo y le costará, no serán fáciles. De hecho, ya se vio después que no le fue tan fácil. Pero da igual, o sea, chafo, increíble llegar y hacer eso ahora mismo. Es increíble. Dime qué tres condiciones son imprescindibles para un piloto de Dakar ahora mismo. Tienes, mira, tienes que... La gente que sabe de ahí dicen eso. Ahora mismo no tienes que tener miedo. O sea, es ese sentido que a partir de ahí obviamente tienes que trabajar mucho la navegación ahora mismo con el giro que ha dado el rally desde que llevó a Arabia Saudita. Tienes que navegar muy bien y eso, no tener miedo y meter mucho gas. Que se te adapte muy bien la visión a la velocidad. Por eso Danilo, en ese sentido, iba muy bien. Porque son etapas rápidas, pero es eso. Al final tienes que... Los que están ahí se la juegan todos. ¿Y esto cómo lo trabajas, John, durante el off-season? Vamos, porque en realidad tú te prodigas poco en competiciones, ¿no? Haces un poquito las de antes del Dakar y el resto, ¿qué es? ¿Entreno puro y duro? Sí, de hecho ahora mismo... Ahora mismo pues eso, también el equipo está muy interesado en que les gustaría ver si me puedo recuperar para correr el Mundial a Abu Dhabi. Pero con el tiempo uno aprende a conocerse y a mí me va bien eso. Es decir, venga, ahora me siento, me planifico y hago seis meses a la muerte. O sea, a muerte, a muerte. Y ahora mismo tienes que llegar fortísimo de preparación, de navegación finísimo y es así. Pero claro, yo consigo hacerlo esos seis meses a muerte. Estar todo el año, acabar al Dakar dentro para correr a Abu Dhabi, ahora me tendría que ir dentro de dos o tres semanas a hacer kilómetros ya para prepararlo. Entonces, a mí lo que me funciona realmente es eso. Y es eso, realmente pues a preparar unos tres stats buenos de calidad de navegación en sitios muy buenos, en desiertos y con la moto todo bien, el sistema de navegación todo igual que en carrera. Hacer simulacros de carreras, de hacer 12, 15 días de roadbook con los kilómetros igual que en carrera. Eso es lo que también siempre me pone muy fino, me da el nivel del Dakar. Porque al final lo que intento buscar es ese feeling mío de sentir que todo me encaja, de que estoy bien, de que aguanto la etapa, de que aguanto después de varios días la concentración. Eso se va cogiendo con las horas, con los días y es eso, buscarte a ti mismo, no buscar la comparación en carrera con otros pilotos. Que sí, que es bueno, pero cuando consigues tener ese feeling tú mismo, hasta ahora es el bueno que me da el nivel para estar ahí en el Dakar. ¿Y esos entrenos, Joan, cómo te los preparas? ¿Te los preparas tú? ¿Te los pone alguien? ¿Dónde los haces? Con el navegador. Tenemos ahí al navegador del equipo que es Isidro, que es muy bueno, es fuera de serie de lo suyo. Y eso se prepara rutas en sitios vírgenes para navegar y abrir pista, en sitios que nunca se han pasado, que no hay huellas, que no hay marcas. Con roadbooks igual que se hace en el Dakar, con el sistema de navegación igual, con kilómetros igual. Entonces, al final, eso te da ese nivel de llegar y estar adaptado a todo eso. O sea, estás tú y los animales, ¿no? Sí. Te ven pasar y de nada. Este es el Barrera, que ya está entrenando otra vez, ¿no? Exacto, sí, sí. Ostras. Un toro del desierto. Ahí está, ahí estás. Oye, bueno, a todo esto, acabas en la cara y te preguntan por la renovación con Honda, tío. ¿Qué? ¿Eso cómo está? Sí, pues, bueno, pues eso, al final es verdad que tengo 38 años, pero, ostras, ver ahí que están los japoneses, tienen esa confianza conmigo y es mucho agradecer. He tenido durante todos estos años también interés de otros equipos, pero al final Honda es lo que yo desde siempre he sentido, incluso cuando el equipo era joven, cuando sabía que iba a tardar unos años y es el sueño. Aún creo que tengo posibilidades de ganar y es lo que voy a intentar. Los japoneses acabaron y estaban preocupadísimos. Me sentaron ahí en una mesa y me dijeron, Joan, sabemos que te lo estás pensando, que no ha sido fácil para ti estos años, pero nos gustaría que corrieras un año más contigo, con nosotros. Entonces, para mí eso es muy importante, sentir eso de su parte, es que siento que valoran todo el esfuerzo, todo el trabajo que hay, porque ellos ven todos los datos, ven el data de la moto, ven todo. Joder, qué bueno. Mira, nos está, sabes que en esta plataforma en Twitch, cuando un streamer acaba, le pasa su gente a otro y nos está pasando Gerard Romero, el periodista que cubre mucha información del FC Barcelona, nos está pasando su gente y ellos son los gijantes, se llaman gijantes a ellos mismos, pues les saludamos porque vienen como 700 para acá. Así que, gracias Gerard Romero por la ride y a todos los que entráis, estamos con un gijante, pero un gijante que, o sea, no quiero definirlo porque no quiero emplear palabras gruesas y tal, pero vamos, o sea, tiene unos huevos que no le caben en el asiento de la moto, tío. O sea, bueno, es Joan Barreda, por si alguno está despistado, es que llevamos ya un rato charlando con él, que ha hecho el Dakar, la historia muy resumida de por qué está hoy aquí, es porque sabíamos que había completado el Dakar con una clavícula rota y no solamente lo había completado, sino que en la penúltima etapa tuvo posibilidades de engancharse y de competir por ganarlo. Ahora vamos a hablar de qué pasó ese día, pero es que cuando ha llegado a casa ha ido a hacerse una exploración y tenía también fractura en la pelvis. Bueno, en la cadera, en la cadera donde se inserta el fémur, ahí tenía también 20 milímetros de fractura, entonces es un tío que con dolor por todos los lados, pues se ha hecho el Dakar, pero es que estábamos revisando los años de la muñeca, los años de las costillas, o sea, no sé, tío, tú en las cenas de Navidad, ¿qué cuentas, macho? O sea, ¿cómo te defines a ti mismo? Eres un animal salvaje total. Bueno, de momento aquí aguantamos, tú, que me quiten lo bailado, al final hago lo que me gusta y de dolores, pues bueno, sí que es verdad que alguna cosa queda por ahí, pero gracias a Dios puedo hacer todos los deportes. Me voy con la moto, me voy con la bici, me voy incluso a correr algún día, que ya lo noto un poco, pero eso, disfrutar de la vida al 100% y intentar ahora, intentar cuidarse lo máximo que ya la cosa ya empieza a notarse con 38 y ya está. Oye, fuera del motor, ¿cuál es tu top 3 de deportes? Ostras, pues el primero, surf, me gusta hacer surf. De hecho, me voy ahora, aunque no voy a poder hacer surf, me voy pasado mañana a Ecuador, que tengo ahí una casita en uno de los mejores spots de Ecuador para hacer surf. Y después por todo, todos los deportes me gustan, hago mucha bici, snow aquí en Andorra cuando puedo, y kai surf, no sé, tengo un jet ski que también intento sacármelo siempre que puedo, un poco todo lo que se pueda. O sea, escucha, ¿en la bici no te montas en las grupetas estas de Aleix Espargaró y de los Movistar que están por ahí y tal, ¿no? ¿O sí? No, 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 a ese nivel no, eso yo dedican muchas horas. Yo hago más de mountain bike, me gusta, pero también tengo que ir con cuidado, sobre todo antes del Dakar, que ya me he llevado alguna costilla también por ahí. Bueno, oye, solo me falta preguntarte de este Dakar, que para sacarnos de la duda o tener tu versión, ¿qué pasó en aquella jornada de la penalización? O sea, tal y como se ha contado, teníais la estrategia de no salir primeros, infligisteis una velocidad, un límite de velocidad para acumular una sanción que os hiciera no salir primeros, finalmente esa sanción os la pusieron en el tiempo general y no en esa etapa, con lo cual fue fallido, pero ¿esto es así? ¿Esto es tal cual lo estoy contando yo más o menos? ¿O era otra cosa lo que ocurrió? Sí, es un poco así. Mira, hubo dos partes, un poco en este Dakar que marcaron el Dakar. Por un lado esta, que también bastante importante, que fue la penúltima a dos etapas del final, tres etapas del final donde había que hacer estrategia, y yo salí apretando bien los primeros 150 kilómetros hasta que llegué al 150-160 y empecé a tener problemas con el freno trasero. Y llegué al refueling y ahí saqué las herramientas, pero después claro, me enteré que no se podía arreglar y ahí me descentré un poco, porque... y eso me hizo descentrarme el tema del freno. Salí del refueling y a los 15 kilómetros empezaba la neutralización, que había unos 30 kilómetros de neutralización desde la primera parte de la etapa a la segunda. Y al radar del final de la especial, ese me lo comí, porque estaba descentrado y entré rápido y me lo comí. Entonces claro, vi la penalización, era... entrábamos, teníamos que entrar a 90 kilómetros como máximo y yo entré a 119. Y empecé a calcular y dije, yo creo que voy a tener unos 6 minutos de penalización. Y dije, bueno, no pasa nada. Es un poco ya lo que teníamos pensado de estrategia, creo que queríamos parar entre 4 y 5 minutos, tenía en la cabeza. Dije, pero bueno, ya con esto ya no paro y ya está. Yo creo que no será tan malo. Bueno, entonces claro, llegamos al final, acaba la etapa y me ponen la penalización en la etapa y perfecto, creo que estaba al 12 o por ahí, una posición perfecta para el día siguiente atacar y volver a seguir recuperando minutos, que a pesar de la penalización de ese día, seguía a 8 minutos del primero. O sea, que era una posición perfecta. Pero ahí pusieron una reclamación y... porque en el reglamento dice que hay penalización de enlace y penalización de etapa. Pero eso era transferimento. Entonces, claro, no hay una penalización de transferimento. Entonces, después de la reclamación, consideraron que el transferimento este, que era final de la etapa y comienzo del transferimento, que como que era enlace. Y al final ahí me pusieron la penalización de enlace, aunque con el tiempo de carrera, que por eso lo cambiaron varias veces, la penalización. Y al final, pues, me pusieron menos... Me pusieron la penalización del transferimento, pero ya me la pusieron en la general. Entonces, yo el día siguiente salía tercero, salía adelante. O sea, y además con Tobi y Luciano, que iban a frenar para que no tuviera líneas por delante. O sea, vaya atrapada, ¿no? Porque tú te veías ahí diciendo, cabrones, ya no puedo, ¿no? No hubiera... claro. Ahí... cuando pasó eso, ya que ya me pusieron la penalización esa final, ya fui al mecánico y al pisio. Ahí la gente del equipo más cercana y dije, mira tú, hasta aquí. Ahora intentar acabar y hacer lo que mejor se pueda, pero ya las opciones de luchar por ganar se fueron. Fue eso un poco, como te decía antes, fue esa parte lo que marcó bastante el final, pero sobre todo la primera etapa. Que fue eso, es algo que a una hora después del Dakar lo pienso. Ahí hice borrón y cuenta nueva porque al final, por experiencia, es lo mejor que se puede hacer. No puedes bloquearte y seguir ahí con mentalidad negativa por eso. Pero claro, yo ese día iba abriendo pista también y llegamos a un sitio que decía... Porque el reglamento, sobre todo en coches también, en motos no lo especifica tanto, pero dice que de una nota a la otra, tú, cuando hay un cap, o sea, el cap te tiene que llegar en línea recta, el cap es la brújula, te tiene que llegar en línea recta a la siguiente nota, aunque haga un camino o lo que ellos dibujen. Y eso lo dice especificado el reglamento de coches. Y claro, tú seguías el cap y te iba totalmente desviado. O sea, el camino que ellos dibujaron era imposible encontrar una zona de arena en la que no se veía el camino. Era así, seguramente serían las huellas de un coche que después llegábamos ahí por la lluvia, por lo que fuera, no se veía el camino. Y seguíamos el cap, como siempre nos han dicho, y nos desviaba y era imposible llegar. Yo de hecho volví atrás al anterior waypoint, volví adelante, o sea, y fue imposible. ¿Cuántas veces hiciste el ida y vuelta para intentar...? Tres, o sea, dos veces, pero vueltas grandes de como de 10 kilómetros o así. Y a la tercera me acuerdo que estaba Toby parado, con la moto parado, mirando así, y fui allí y le dije, ¿tienes el waypoint? Y me dijo, no. Y él salió para adelante y salí detrás. Y claro, cuando iba, dije, ostia, porque aquello es todo igual, es como vegetación con dunas. Y dije, por aquí he pasado, porque me acordaba que ahí había abierto. Era justo cuando dudé, empecé a tirar para adelante con el cap. Y dije, no, no, porque sabía que ahí volvía para atrás. Y ahí tiré para la izquierda y me desvíe. Y nada, ahí unos kilómetros más adelante, por un sitio que curiosamente la primera vez que había vuelto para atrás había tirado, pero tiré como 500 metros y me di la vuelta. Ya, dudaste ahí. Porque, claro, ese día iba con Ricky delante. Y claro, de repente yo tiré para adelante como 3 kilómetros a ver si veía el waypoint y no estaba. Volví atrás y a Ricky ya no lo veía. Y dije, ostras, este se ha ido y ha cogido el waypoint. Y tiré por ahí, por estas huellas, y no vi su huella. Y claro, dije, ostras, no debe ser por aquí. Porque yo pensaba que él se había ido y había cogido el waypoint. Entonces, giré y otra vez, otra vuelta y 10 kilómetros. Y esta vez con Toby, giré y dije, tiene que ser por aquí. Pero por probar algo, no porque el roadbook te dijera o el cap te dijera que era por aquí. En esas no pasó el coche de Alatilla, ¿no? Y espera, y ahí te cuento eso. Y ahí me dijo Pablo, que fue el primero que lo enganchó, que sí que vio como que una huella se daba la vuelta, nada, 200 metros antes del waypoint. Y fue una lástima porque habría perdido, en lugar de 41 minutos, habría perdido 3 o 4 de ir y 3 o 4 de volver. Habría perdido 5 minutos. Y Alatilla hizo algo raro. Porque por lo visto me contaron que desde el waypoint anterior ya fue recto hasta el otro. O sea, que no sé cómo llegó ahí. Porque es que no fue ni a la zona esa del supuesto camino que te giraba para la izquierda con un caperrón. O sea, por ahí no pasó. O sea, dime tú. Pero bueno, eso es otro... Él fue siguiendo la estrella polar. Sí. Que le diera el regalito ahí. Bueno, Joan, tío, ¿me da tiempo a hacerte dos preguntas del chat? Sí. ¿Qué opinas de... Es una que has pasado hace tiempo, pero bueno, me la he guardado. ¿Qué opinas de la tendencia del Dakar a hacerse cada vez más una prueba de velocidad, etapas más cortas? ¿Te mola o no te mola tanto? Bueno, que sean rápidas ya me gusta. Pero sí que es verdad que este año hay que decir que ya está bien que sea rápido porque al final en África era también muy rápido, muy lineal. Pero sí que es verdad que, claro, que hubo, por ejemplo, algunas etapas que eran como de 300 y rápidas. Y, claro, o sea, si metes etapas, tiene que ser un poco más. Tienes que arrimarte más a 500 kilómetros de especial. Entonces ya te salen como cuatro horas y media o cinco. Hubo un par de ellas que se hicieron cortas. Eso sí que es verdad que a mí no me fue mal por cómo estaba, pero es así, tiene que ser el Dakar. Hay algunas etapas que se hicieron cortas. ¿Qué velocidad media habéis hecho este Dakar? No lo sé, pero sí que me comentaron que habíamos hecho alguna etapa de 114 de media. De media de 114, claro, con dunas, con todo, zonas que vas y con piedras, zonas de piedras que vas a 30 o 40. O sea, hay tramos, yo creo, estoy seguro que hay tramos, por ejemplo, de 100 kilómetros que debe salir una media de 150 o 155 en 100 kilómetros. ¿El Dakar de América te molaba? ¿Te gustaba? Sí, mucho. Mucho porque era más versátil. Había de todo ahí en el Dakar de Sudamérica. Y ahora es verdad que es más terreno de desierto para, por ejemplo, que les viene muy bien a la gente que vive en el desierto. Un tipo como Ricky, Nacho, Tobi, son gente que se han criado en el desierto. Pero claro, después les metes en una pista tipo la Baja España o Andalucía, de camino duro como había en Andalucía o en Bolivia, les cuesta más. Y había que trabajar la altura, había que hacer dunas, fechfech, había más de todo aquí. Está muy bien, pero es más desierto, solo de siempre. Vale. ¿Te ves haciendo el paso que ha hecho Laia Sanz? Ostras, pues no sé. Aún no he empezado a mirar nada, pues estoy con el chip moto total. Creo que se me nota. ¿Y qué te parece Laia lo que ha hecho? No, muy bien. Muy bien. La verdad es que genial. Ella ha hecho unos años increíbles encima de la moto y ahora a moverse a los coches. Seguro que, pues un poco como es su estilo, que también es de ir paso a paso, ir progresando, ir mejorando cada carrera, cada rally. Seguro que irá trabajando mucho y mejorando. Vale. Otra pregunta de Catapiro, uno de los fieles del canal. Pregúntale por el resto de rallies del Mundial. ¿Si serán tipo Dakar o más tipo Baja? Pues hay un poco de todo este año. La primera ahora es Abu Dhabi, que sí que será tipo Dakar total. Abu Dhabi era un rally que además íbamos mucho con el GPS en la flecha abierta, pero ahora lo ha cogido la ASO y van a hacer roadbooks más complicados de navegación. O sea que va a ser positivo porque también se corría demasiado en una zona de dunas a veces peligrosa. Y después creo que es Andalucía, que es totalmente diferente, así con terreno duro. Ya lo corrí los dos últimos años y el año pasado lo gané. Y después está Kazajistán, que va a ser un poco duda, un poco con la situación ahora que hay con todo esto de Ucrania y... Sí, el conflicto que tienen por ahí. El conflicto con Rusia. A ver, ojalá se arregle todo y se pueda correr. Y el último es Marruecos, que lo corremos todo el año y es un concepto parecido al Dakar, porque además lo hace también... El roadbook lo ha estado haciendo estos últimos años también David Castera. En una zona más mixta, no tan como en el Dakar, tan rápida, pero es un terreno un poco más roto, más ruecos, con más agujeros del desierto, más agujeros del agua, de ríos en Arabia. Es más plano que esto, la verdad que se agradece, porque al ser tan rápido, por lo menos que no hayan tantos peligros, hace que hayan menos caídas graves. Vale. Y la última. Joan, Gerard Farrés, si te toca hacer lo que le tocó a él, que es renunciar a ganar por el compañero de equipo, ¿eso cómo lo hubieras llevado? ¿Eso se hace, no se hace? ¿Hubieras pasado y te llevas el Dakar a casa? Bueno, a ver, yo me acuerdo en un año, el año del Salar, que se me paró la moto y me cambiaron después el motor, que le ayudé a Paulo, pero obviamente porque yo ya no tenía opciones y lo esperé en la última etapa y que él pasara para ir detrás, y yo creo que lo hacen todos los pilotos. El Farrés, claro, es una situación un poco diferente, porque él iba muy bien en carrera, entonces, claro, eso es diferente ahí, pero supongo que es un tema también de contratos y cosas así que tienes que intentar aprovechar. En realidad es tu lealtad al contrato, lo que quieras hacer en ese momento. Sí, es así, ese es el tema. Oye, te saluda Marc Falcó, el fotógrafo, que dice que espera verte pronto. Y nada, Joan, yo no te quito más tiempo, tío. Te agradezco muchísimo esta horita que nos has regalado. Es espeluznante oírte hablar de las lesiones, tío, pero ¿sabes una cosa? Que venía pensando cuando venía para hablar contigo, que me da un poco de impresión y de miedo hablar con un tío como tú, ¿no? O sea, es como que me estás contando, ¿no, chaval? Como cuando, escucha, es como cuando hablábamos con Cruyff, que Cruyff te miraba y te decía, pero tú quién eres, ¿sabes? Claro, un tío que soporta tanto dolor, que tiene esa capacidad competitiva, que no se rinde ante nada, tío. Es como Pablo un día llega a la caravana, Pablo Quintanilla, y tenía un golpe de un arbusto de estos grandes en el dedo y lo tenía bien y decía, ostras, me duele el dedo que no iba toda la etapa pensando. Pero claro, he llegado aquí al B-Bag, a la caravana, y dije, ahora, cualquiera se queja ahora. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, con todo esto que venía pensando, lo que quiero decirte, tío, es que la gente normal, yo creo, cuando no entendemos las cosas, es cuando las cosas nos enganchan de verdad, tío. Y tú nos tienes enganchados desde hace muchos años y por muchos más, por muchos más, Joan. Que estés bien, que estés sano y a ver si debemos competir ahí a todo trapo, tío, sano, entero y dando gas y saltando dunas como un león, tío. Te deseo lo mejor, Joan Barreda. Gracias. Un placer y espero que podamos disfrutar algún añito más del Dakar. Seguro, seguro. Y nosotros contigo. Un abrazo, Joan Barreda. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Enhorabuco. Chao. Chao, Joan.